No sé qué cuento, no vamos a comer hoy Cada besito más cerca del sol Ya no sé dónde poner el amor Si el monoeira que me hago hacer yo No sé qué cuento, no vamos a comer hoy Porque claro, como muchos de ustedes del otro lado alguna vez fueron papás O están por ser papás primerizos O no saben, o no saben Porque es capaz que le aclaró en el ángulo del film y todavía no tienen la certeza Uy, qué difícil situación Bueno, después de lo que va a pasar esta noche capaz que te animás Y quién te dice que tenés un máster en cambiar pañales Si yo lo puedo hacer, lo puedo hacer cualquiera Acá tengo la bendis, acá tengo la bendis Trátamelo con cariño, Camil, por favor, porque es prematuro, viste Quédate, tranquila ¡No! Desnucado, hemos perdido ¡Por favor! Hemos perdido, baby con Ibi Merlo Atención porque Camil, atrás, va a cambiar el pañal Para reloj en el aire, 30 segundos Sobrado Tiranos dos tips Porque no solamente Vos no tenés que enseñar a nosotros El culito, el culito del bebé O sea, vos tenés que meter esto ya abajo así Bien Y lo dejas como a esta altura Después le haces una pequeña subida Y tú, que lo vas Ok En esa cámara, porque, a ver, pero no, no, no Porque hay edades para que sea más difícil O sea, para que sea complejo o menos complejo Y este gorrito tiene como 4 o 5 meses Si, 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 no, no estás bien formadita Y bueno Y bueno Le levantas las piernitas Sí, eso Claro En verdad, vos tenés que hacer Cuando sacas el otro pañal Lo levantas con el nuevo pañal Limpias la calacona Sí Siempre para abajo ¿Toallita o...? No, primero con el pañal le sacás ¿Me entendés? Vamos a hacer así Y limpiar la calcita Claro Y después tenés con las toallitas Siempre para abajo Porque si no, cuando vos haces para arriba Le metes la calcita en la cuchufleta Y le puede hacer una infección Totalmente ¿Le pones algún talquito? ¿Le pones maicena? Depende de cómo tenga el culito Si le tiene cremita Se le pone una cremita ¿Cómo se llama? Bueno, se me fue el nombre La cremita esa que puede estar situada Así, se queda blanco Bien Y si no, parmex Cuánta paspada Espectacular ¿Y qué vas a hacer? Le armar globo ¿Hasta qué vas haciendo Cuando la ete llora? O sea, cuando la ete llora Le tapa la nariz ¿Sí? No, porque llega un momento Que tienen tanta fuerza Los criaturas Cuando vas a decir Para, las coches Te vas a dar un momento Y hay caquitas y caquitas Hay una caquita Que está ahí en el pañal Siente una caja chiquita Y hay caquita que le llega ¿Me entendés? Que le cae por la pierna Por todos lados Que ahora es cuando Es un poquito más difícil Y te digo ahora Cuando venga Lolo Que te va a hacer pin Ante las complicaciones Agarra los bracitos Ahí, lo mete en la bañera Tiki, tiki, tiki Y lo pone de vuelta Perfecto Ahí va, mira Vamos en 30 segundos Camilo Nicolás Empieza a cambiar el pañal Ya A ver Mirá, ahí, tiki, tiki Ahí me venía acá Hace tiki Muy bien Acá le venía Y le hace Que miren la bolude Ah, pero este niño Es un amor No se resiste A ver No, no, guarda Guarda ahí Ahí está, mirá Ah, no, espectacular Le sobraron 15 segundos No, no, después Si crees que te sobra mucho Ahí le dobló un poquito Le pone el vestuito Ahí, mirá Muy bien Vamos, padre del año Grande, pa Porque le hace ahí Hace un provechito Pum Te guamite el hombre Decime cómo no me puse un forno Me encantó Buenísimo, buenísimo Muy bien Superadísimo Es fácil Es fácil Sí, no, bueno A por eso se lo cambié a mi hermana Cuando era chiquita también En el Vicky Ah, ¿sé bien? Tiene 30 años, digamos Pero yo lo hacía chico A por eso se lo cambié a mi abuelo Pero ya Mi abuelo cagaba más Liendo que mi hermana Bueno, así que tenés un máster Sí, sí, bueno Cambié el pañal Porque dice que por ahí Algunos hombres y mujeres También cuando recién nacen Porque les da cosa, viste De lastimarlos Hay losas que hasta Dios Le da asco, digamos No, no, no No asco Si no, viste Cuando son recién naciditos Que te da cosa como De lastimarlo De agarrarlo No sabes cómo Son muy chiquitos Sí, sí, no Yo no, yo no me como Me agarrar aguanto Bien, re bien ¿Rectacular? Siempre te... ¿Nunca tuviste problema? No Bien Y con la primera Y ahí se quedó Mirá Esperando A su nuevo Bebé Camilo Nicolás Muy bien Y hoy Dándonos cártera De cómo se cambia un pañal La verdad Que es... Cátera de humor Cátera de paternal Es muy funcional Camilo Por eso es un gran artista Es de Córdoba Reconocido a nivel nacional A nivel mundial Y entretiene a toda la familia Y como nosotros También buscamos la alegría En este estudio En este living Te agradecemos por haber venido Camila ¿Verdad? Bueno Y vamos nuevamente Tu Instagram Gracias a ustedes Por el tiempo Por el espacio Por favor E invitar a la gente Todos los miércoles Ahí en el estudio teatro En formato café concert Para ver Tranquipiola Y todos los jueves Ahí en los cines teatro Del Dino Mall Frente al Orfeo La anticipada En mi Instagram Ahí en el link de mi bio Ahí tienen la entrada De todo Río Cuarto Espectacular Uruguay Todo Eso A finales de abril Se van a Montevideo A Montevideo Fin de abril y principio de mayo Con la obra de Pedro Después hacemos Mendoza y San Juan Tanto con la de Pedro Como con la mía Después hago Rosario Y Santa Fe y Paranato También Vamos Bueno Ahí en todo está Ahí la Espectacular Bueno, no tienen excusa Si quieren sonreír Quieren pasarla bien Quieren endorfinear Con Cali Ya tienen todo el fixture Endorfinear Me gusta el endorfinear No se endorfinen tanto Por favor No se endorfinen tanto Pero Si se endorfinen Y les va mal Acá hay pañita No, no Endorfinen el C Y vayan a verla Camila Nicolás Que realmente vale la pena Para estar con la familia En su Instagram Como repasábamos recién Encuentran toda la información Y le agradecemos al señor Por haber estado Nuevamente En la noche del show Nosotros nos reencontramos mañana Familia Como siempre, Vivi Como siempre Hasta mañana Un lujazo Tan rosa Camila Esta noche Te queremos Gracias por estar ahí Nos vemos mañana